Siempre a la vanguardia del rock, con más sabor de mi tierra, con más sabor andaluz. Esta noche tenemos el honor de contar con la banda cordobesa más universal, con su personal visión, sentimiento de entender el villancico a través del rock. La verdad es que este momento no se lo deben perder porque es único. Señoras y señores, con ustedes, Medina Zahara. Medina Zahara Que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. Niños de todas las razas alegres cantar, porque ha llegado el día de poder soñar. Todos con una sonrisa viví sin llorar, y que suenen las campanas de la Navidad. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. La luz cubrirá, sus sombras pasan, y en el nuevo día la paz cañerá. Aplausos En este tiempo de amor y de paz Cuando la guerra tiene que parar Cierra tus ojos con la ilusión De que al abrirlos puedas encontrar Un mundo mejor, un mundo mejor Aunque sin tiempo tú sueles estar Abre tu puerta si escuchas llamar Y si es un niño dale todo tu amor Si pasa hambre dale tu corazón Tu corazón, tu corazón En este tiempo de amor En este tiempo de amor y de paz Cuando la guerra tiene que parar Cierra tus ojos con la ilusión De que al abrirlos podrás encontrar Un mundo mejor, un mundo mejor Veo los niños sufrir y morir Y el mundo sigue sin quererlo evitar Y a ti que nunca te han dado a elegir Une tus manos y podrás construir Un mundo mejor, un mundo mejor Un mundo mejor, un mundo mejor Un mundo mejor, un mundo mejor Un mundo mejor, un mundo mejor